Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pilar Calveiro y yo soy parte del grupo de trabajo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Nosotros tenemos cinco líneas de investigación, una que tiene que ver con las memorias y los feminismos, otra con las luchas políticas actuales, también con las resistencias y las violencias sociopolíticas y con políticas de la memoria. En el trabajo que hemos realizado en este periodo se verificó la pertinencia epistemológica de recuperar nociones provenientes de las cosmogonías indígenas, como las de Champurria, que viene del mundo mapuche, o la de Cheje, del origen Aymara, para pensar las prácticas de memoria que articulan identidades y resistencias indígenas con otras que son de matriz occidental. Se analizaron las memorias que se construyen en el contexto de revueltas como las que ocurrieron en Chile y Colombia, para observar las continuidades y discontinuidades de las violencias políticas del Estado y de las violencias resistentes actuales con sus respectivas memorias, prácticas de memoria. Con respecto a lo estatal, se observó la continuidad de las violencias estructurales y los despojos cotidianos en la región, así como la histórica precariedad institucional que han potenciado altos niveles de conflictividad social, política y económica a nivel tanto urbano como rural. Pero también se encontraron enormes transformaciones en la gubernamentalidad que llevan a nuevas formas de organización del poder, dando lugar a un entramado en el que el Estado se fragmenta y articula con redes privadas, tanto legales como ilegales. Todo ello se verifica en las memorias y aprendizajes de los colectivos que ponen en acción sus memorias, recurriendo ahora a prácticas muchas veces violentas, pero principalmente defensivas y de autoprotección. Por último, no quiero dejar de señalar que los miembros de nuestro grupo de trabajo participamos de distintas maneras, tanto en la Comisión de la Verdad de Colombia como en el proceso constituyente de Chile y en la Comisión por la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y la Justicia de México. Sería una síntesis muy apretada, pero es lo que podemos reportar en este momento. Gracias. Gracias.